Hoy tocaremos este tema y también lo que está ocurriendo con los cubanos que cruzan la frontera hacia Estados Unidos, como también la preocupación de congresistas cubanoamericanos y republicanos con el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro. Y ahora le damos la bienvenida a la congresista republicana María Elvira Salazar. Congresista, bienvenida al Punto Florida. ¿Cómo está? Siempre un gusto estar contigo, Ambrosio. Igual, congresista, cómo no. Bueno, la inflación sin duda alguna que está golpeando el bolsillo de la gente, de las familias. Y hay ansiedad, hay preocupación de que caigamos ya pronto en una recesión. Como dije en la presentación del segmento, hay economistas que están debatiendo esto. Unos dicen que ya estamos en la recesión, otros dicen que todavía. Pero lo que sí es cierto es que esta inflación está acabando con la gente. ¿Qué se está haciendo en la Cámara de Representantes allá en Washington para ayudar a la gente, para prevenir entrar en una recesión, para que no continúe este ritmo galopante de la inflación? Mira, varios puntos. Uno de cada cuatro americanos tiene que dejar cosas en los anaqueles de los supermercados porque no tiene suficiente dinero para poder terminar la compra. Número dos. Uno de cada dos americanos que llega a la estación de gasolina no puede llenar el tanque porque no tiene dinero para llenar el tanque del carro. Estamos en una recesión y la inflación no es 10%. La inflación puede ser un 20 o un 25%. Esto es un desastre natural que ha causado la administración del presidente Biden. Y tú sabes que yo siempre digo que aquí no estamos hablando de republicanos, ni de demócratas, ni de independientes. Estamos hablando de americanos porque todos vivimos en este país. Y a todos nos conviene que le vaya bien. Desgraciadamente, la administración del presidente Biden no tiene la más minísima idea de lo que está haciendo cuando se trata de economía. Porque hace tres años, con el gobierno anterior, guste o no guste, la gente tenía, el balón estaba a unos 50. La gente tenía bonos en sus bolsillos. Todo el mundo estaba ganando más. Pero hoy día en el Congreso, ¿qué proyecto hay? ¿Se están reuniendo? El Congreso está en manos de Nancy Pelosi. Y la gente, para que entienda bien, que el que tiene la mayoría de la Cámara de Representantes es el que determina cuáles son las leyes que se van a pasar. Entonces, Nancy Pelosi ha traído leyes infames para la economía, empezando por el 1.9 trillones de dólares en marzo del año pasado, cuando yo comienzo mi posición de periodista, donde esa es la gran cantidad de dinero innecesaria que tiran a la economía, porque lo que quieren, porque estamos hablando de gente que piensa que el socialismo, el darte plata gratis para que tú te quedes en tu casa y que después votes por ellos, es la manera de conducir el país. Y por eso estamos en la que estamos, es que no tenemos por qué estar aquí. Pero hay una ideología alrededor de la administración del presidente Biden que llega a los demócratas en la Cámara de Representantes, que lo único que quieren es dar dinero, subir impuestos, y que la gente pierda ese incentivo de ir a trabajar y ganarse los pesos. En relación a la frontera, a la mayoría de los cubanos los están dejando entrar. También están entrando venezolanos, nicaragüenses, estoy hablando principalmente de la comunidad aquí del sur de la Florida, porque muchísimas otras personas también están cruzando la frontera. Pero en el caso de los cubanos, que han entrado más de 150 mil, según las autoridades, hay una crisis que está ocurriendo, y es que a algunos le han dado parol, a otros no le han dado ningún tipo de estatus, ni siquiera están en el sistema cuando se registran en inmigración con el numerito que le dan en el documento cuando pasan la frontera. Pero sobre todo, no le dan permisos de trabajo. ¿Qué va a ocurrir con estos miles de personas que están aquí y no tienen permiso para trabajar? ¿Se va a hacer algo? Otro desastre, es que el Departamento de Inmigración está en manos del Ejecutivo. Inmigración está en manos del presidente, el que ocupa la Casa Blanca. Y sabemos que tampoco la administración del presidente Biden tiene un plan para cerrar la frontera. Yo estoy de acuerdo que todo aquel que amerite asilo político, que se lo den. Ya sabemos que los cubanos, los venezolanos, los nicaragüenses, están enfrentando tiranías. Pero también hay que saber que hay que tener un orden donde que no entre el centinel y toda la droga que está entrando, que lo que están matando es a nuestros muchachos. La causa de muerte más importante, entre 18 y 45, es centinel. Pero, por favor, estamos hablando de que hay casi 13 millones de indocumentados que han entrado. Estoy seguro que muchos de ellos con asilo político. Pero es que un país serio no se puede administrar de esta manera. Donde entonces, estaba ayer como congresista sentándome con un tema que me toca en el corazón, el tráfico sexual de menores. ¿Tú te imaginas esas tres palabras? Tráfico sexual de menores. Niñas que se las roban en Centroamérica, que tienen 12 años, 7 años, y las traen a los Estados Unidos porque es el consumidor número uno de tráfico sexual de menores. Y entonces, las autoridades no saben que esos menores los están entrando para que los exploten. Y el sur de la Florida, mi distrito, es la segunda capital de tráfico humano en la nación. Congresista, cada vez se están viendo más protestas de los cubanos a través de la isla. La grave situación, la represión, los continuos apagones. Esta semana vimos como familias, madres, las madres cubanas, están ahí al frente, bloquearon una carretera hacia el aeropuerto José Martí de La Habana, exigiendo que querían hablar con el gobernante designado de la dictadura, Miguel Díaz Canel. ¿Qué está sucediendo con la conectividad? ¿A usted todavía no le han dado ninguna información de la administración Biden si van a ayudar al pueblo cubano? Porque el régimen, cada vez que puede, le corta la Internet para que no denuncien ni se vea lo que está pasando en Cuba. ¿Usted sabe qué fue lo que yo siempre he dicho? Yo presento un proyecto de ley que se llama Starfall, que la esperanza llegue del cielo, donde lo único que le pido a Biden y a otros gobiernos sucesores es que se pase este proyecto de ley para que cuando haya un tirano en cualquier parte del mundo que quiera tumbar el Internet o que quiera apagar la señal del Internet para que el pueblo que se está rebelando no lo pueda ver el resto de la comunidad internacional, que eso no ocurra. Pero es que nuevamente Nancy Pelosi no trae esas leyes al pleno porque no le conviene, porque la gente alrededor de Biden son neomarxistas. Vamos a entenderlo bien y todo aquel demócrata que me está mirando entienda que desgraciadamente su partido demócrata, que es un partido noble, ha caído en manos de esta gente que no quiere que el sistema americano prospere, ni ayudar al pueblo cubano, quiere ayudar al régimen. Congresistas cubanoamericanos como ustedes, están preocupados con el nuevo presidente de izquierda en Colombia, Gustavo Petro. ¿Qué nos puede decir al respecto? ¿Se habla esto en el Congreso o ese es un tema que en realidad nada más que le interesa a ustedes los congresistas cubanoamericanos que son los que están hablando? No, yo estoy en el Comité de Relaciones Exteriores, en el Subcomité de las Américas. Yo todo el tiempo estoy hablando de mi región porque yo represento a los centroamericanos, a los colombianos, a los cubanos, a los venezolanos y a los nicaragüenses. Petro ha sido ladrón, terrorista y marxista, y desgraciadamente llegó a la presidencia de Colombia. Entonces, ahora los hermanos colombianos, que Dios los ampare, porque queremos ver a ver qué tipo de actitud toma Petro y si va a querer entonces empezar a cambiar la Constitución para reelegirse, si se va a meter con las Fuerzas Armadas. Ya sabemos que el comisionado de la paz, que se llama Danilo o algo, yo hice un video donde el comisionado de la paz ha sacado con mucho orgullo un libro que Fidel Castro le editó y le firmó y se lo dedicó. Alguien que piense que Fidel Castro, que ha sido uno de los tiranos peores que ha conocido la humanidad y sobre todo el hemisferio occidental, si él está enamorado de Fidel Castro, entonces imagínese usted cómo puede pensar y el resto de políticas que puede llevar a cabo. Si Petro menciona y nombra al comisionado de la paz un tipo que le guste, Fidel Castro, imagínese usted entonces al ministro de Economía, de Defensa, de Educación y de Salud. Por eso sito a los colombianos, pero yo estoy ahí en el Comité de Relaciones Exteriores para levantar la voz y entonces ayudar a que los colombianos pasen este huracán. 30 segundos, ¿la están escuchando los americanos que están en ese comité o ellos están preocupados más por Ucrania y por Europa? Y ahora China. No, 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 no. El Partido Republicano sabe que nosotros tenemos grandes, nosotros como país tenemos grandes amenazas, empezando por los socialistas que se han colado dentro del Partido de Monaco y todos esos socialistas que se están colando en nuestro país, ya sea Honduras, ya sea Chile, ya sea Colombia, ya Cuba que se mantiene, Venezuela y Nicaragua. No, no, es que es muy claro y sabemos muy bien que está entonces la gran amenaza china que se está tratando de robar el hemisferio porque sabemos que China ahora acaba de comprar el puerto de Cartagena. ¿Y qué tiene que ver la China con Cartagena? Ah, porque es la invasión. Lo que quieren es meterse en el territorio americano. Pero depende de nosotros, depende del gobierno, depende del que esté en la Casa Blanca, independiente del partido político. Es que sabemos que hay valores americanos que no se violan, pero en este momento se están violando, empezando por la economía, que es como estábamos hablando. La gente no da más, pero gracias a Dios que tenemos el sistema electoral americano, que el público le pasa la cuenta al que está en el gobierno y no está sirviendo sus intereses. Muchísimas gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Gracias a la congresista republicana María Elvira Salazar por haber estado acá en el Punto Florida y habernos dado esa información. Que tenga buen día, congresista. Mi cariño a ti, Ambrosio. Igual, buen día.